Marco Segura Zogaray, buenas tardes doctor. Buenas tardes, bueno, muy contento por la nueva, esta nueva puesta en confianza en mi persona, esperando estar a la altura del nombramiento de este cargo tan importante que se me ha otorgado nuevamente, así que bueno, esperando cumplir toda la expectativa que se depositaron. ¿En qué área de la auditoría se va a desempeñar? Y yo vengo desempeñándome hasta el 15 de diciembre que culminó mi mandato en el área de control número 4, digamos. Y el área de control número 4 está compuesto con varios ministerios que es de infraestructura, ministerios, secretarías de la General de la Gobernación, 14 municipios a cargo, sobre todo los que son en el Valle de Cianca, Anta, Metán, bueno, y hay otros organismos autárquicos también que controlamos desde mi área de control en este caso. Así que vengo a volver a tomar posesión de esa misma área que ya tenía hasta el 15 de diciembre. Bien, en este caso van a ser 8 años ya sin posibilidad de nueva designación. Entiendo que sí, entiendo que sí, que se rige este nuevo mandato bajo el imperio de la nueva Constitución, del nuevo artículo 169 reformado, así que bueno, esperemos que sea por 8 años. Doctor, ¿usted representa a la oposición política? Nosotros, mi origen es de la oposición política. Yo, no hay que olvidarse que yo tengo 10 años de ejercicio y en su momento tenía una representación dentro de la oposición, lo que hoy es el partido de la victoria en su momento, hoy está enmarcado dentro de un esquema de oposición. Obviamente durante estos 10 años no tuve actividad política, pero sí tengo origen dentro de ese espacio político. Así que sí, me considero que sí. Muchísimas gracias, doctor, muy amable.